La Boracay, con vistas a la primera playa de Morro de Sao Paulo, está situada a solo 50 metros del mar y ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Además, sirve un desayuno buffet y cuenta con un restaurante y una recepción, abierta las 24 horas. Las habitaciones son luminosas y disponen de minibar, televisión LCD y baño privado con ducha. La ropa de cama y las toallas están incluidas. La segunda playa está a solo 200 metros. La pousada Boracay se encuentra en el centro de la localidad de Morro de Sao Paulo, a un kilómetro de su muelle. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.